¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a continuar con el día número 4 del reto AdvenJS. Si eres nuevo en este canal, bienvenido, suscríbete, no olvides activar la campanita de notificaciones. En este canal publico contenido de programación y desarrollo web. Sin más, ¡vamos a comenzar! Estamos aquí en la página de AdvenJS y vamos a continuar con el reto del día número 4. Vamos a seguir zoom para que se vean. Yo creo que ahí. Y veamos qué dice. Ok. Para ello vamos a crear una función que recibe la altura del árbol, que será un entero positivo del 1 al como máximo S. Si le pasamos el argumento 5, se pintará esto. Vamos a crear un árbol. Ok. Creamos un triángulo de asterisco con la altura proporcionada y a los lados usamos el guión bajo para los espacios. Es muy importante que nuestro árbol siempre tenga la misma longitud por cada lado. Todos los árboles, por pequeños o grandes que sean, tienen un tronco de dos líneas de numeral. Otro ejemplo con árbol de altura 3. Ok. Entonces los espacios van a ser reemplazados por guión bajos y el contenido van a ser los asteriscos. Ok. Ten en cuenta que el árbol es un string y necesita los saltos de línea para cada línea para que se forme bien el árbol. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Continuando con nuestro proyecto en RedLit, vamos a crear un nuevo fichero del día 4. Día 04. Ok. Y aquí vamos a requerir el día 4. Día 04. Ok, ya está corriendo nuestro proyecto. Entonces vamos a crear acá nuestra función. Que se va a llamar, ¿cómo se llama? Christmas Tree. Acá lo que podríamos, lo que, a la solución a la que yo llegué es a que vamos a tener un iterador principal en el cual vamos a imprimir primero los espacios. Tenemos la misma cantidad de espacios de un lado y la misma cantidad de espacios del otro lado. Pero en la primera iteración vamos a agregar los espacios. En la segunda iteración, en vez de hacerlo con el tamaño, con el height, vamos a hacerlo con el iterador. O sea, ese va a ser nuestro iterador. Nuestro iterador, en la primera sección van a ser los espacios, perdón, digo, el tamaño. Y en la segunda, nuestro iterador va a ser el mismo. Se va a delimitar hacia ese rango. Bueno, esto lo vamos a ver más en el código. Entonces aquí voy a declarar una variable donde voy a ir guardando el álbum del habitante. Aquí son todas las estrellas, ¿no? Nuestros asteriscos. La inicializo en vacío. Y aquí voy a inicializar mi for. For. Para este for voy a declarar una variable. Ver iterador. Y bueno, así. Mi iterador. Mi condición va a ser que el iterador sea menor. Y entonces el iterador lo incrementamos de uno en uno. ¿Qué más? Ok. Este va a ser el iterador principal. Y dentro, aquí entonces vamos a ir haciendo la primera iteración que van a ser los espacios. Para eso necesito otro for. Y aquí voy a hacer un space que va a ser igual a uno. El space. La condición es que el space tiene que ser menor al tamaño. Al alto del árbol. Menos el iterador. Esto para que tenga la misma cantidad de un lado y del otro. Y el space. Entonces lo implementamos de uno en uno. Vamos a ocultar esto. Y ahora que ya lo tenemos así, entonces vamos a decirle estrella. Lo que tenga, me agregue como espacio. Y aquí vamos a ver qué es lo que hasta ahorita estamos retornando. Y aquí ejecutamos la función en un console. ¿Por qué en un console? Porque en la plataforma nos pide que sea un string. Si lo ponemos así, no los... Si hiciéramos solo el console internamente, no va a ser válida dentro de la plataforma. Entonces para evitar hacer ese cambio. El árbol sería el número 5. Imprimimos console. Ok. Esta estrella. Esta de iniciar. Otra vez. Sí, me equivoqué. Síntaxis. Ok. Aquí faltaría agregar el espacio después de cada iteración. Entonces aquí al final, tenemos estar. Estar más igual. Y aquí agregamos el salto de línea. Y correcto. Aquí entonces ya tenemos la primera parte del árbol. Lo que haríamos ahora sería la inversa de esto. Que en lugar de que nuestro delimitador sea el tamaño, ahora nuestro delimitador sea el iterador. Ok. Entonces aquí voy a crear otro for. Bar. Vamos a ponerle... Símbol, ¿no? Símbol. ¿Qué nombre representa más? Aquí lo ponemos como triángulo con altura. Triángulo. Vamos a ponerlo como símbolo. Símbol. Igual así. Así que se quede junto. Y entonces aquí la condición es que el símbolo sea menor o igual al iterador y entonces incrementamos el valor del iterador del símbolo. Símbolo más, más. Y aquí vamos a agregar la estrella bueno, dentro de el contenido de estrellas. Debería llamarlo tri, ¿no? Creo que sería más correcto. Lo dejamos así como start pero puede ser más significativo si le ponemos sí o result algo así. Entonces start le agregamos el símbolo más igual y en este caso deben ser dos si nos colocamos aquí en cada iteración se van agregando dos aquí era uno lo que tenía el anterior más dos ya son tres y ahora lo que tenía el anterior más dos son cinco y ahora cinco dos son tres cuatro siete y así sucesivamente entonces se van implementando de dos en dos y esto nos daría como resultado esto pero aquí faltaría uno falta la la parte del primero en esta debería ser de uno aquí debería ir disminuyentos aquí vamos a poner solo una condicional que si el valor del iterador que en este caso si el iterador es igual igual a cero o sea que es la primera posición no perdón más bien que si el valor del símbolo es igual igual a cero la primera posición entonces que me agregue estar en lugar de dos asteriscos que solo agregue uno así ok pero aquí vamos a encerrarlo dentro de esto para que sea ok se cumpla solo en el primer caso y si no haga lo otro ok esto que sea más legible y así quedaría listo entonces ahora lo que resta es prácticamente lo mismito que tenemos en la primera duplicarlo y ponerlo enseguida en la siguiente iteración ejecutamos y listo tenemos el árbol creado obviamente que si mandamos todo este código a la plataforma todavía no está correcta nos faltan algunas cosillas por hacer veamos que nos dice debería terminar con un salto no debería terminar con un salto de línea ok no debería pero aparte ni siquiera hemos terminado el árbol nos falta que imprimamos el tronco para eso acá si nos damos cuenta esto bueno aquí lo vemos o sea la primera parte es exactamente igual al tronco lo único que cambia es el símbolo esto lo podemos guardar en alguna variable y al final simplemente duplicar esto por dos veces e imprimirlo eso se me ocurre podría haber sido otra forma pero simplemente aquí voy a crear otra variable donde voy a ir almacenando una parte del tronco y en qué parte se va guardando el tronco pues sería en la primera iteración yo podría aquí poner detrás de cada uno y hacer un if si el iterador es igual a la posición cero entonces en la variable de trunk de trunk agrégame el símbolo que símbolo pues el que le corresponde que es el espacio esto mismo para la parte del final y en este caso para aquí también si se trata del primero si el iterador es el primero entonces en vez del asterisco agrégame un símbolo de numeral full hashtag vamos a ejecutar esto y nos falta agregar el tronco entonces al star al final de todo esto vamos a agregarle a la estrella se oye raro pero no se estrella más bien a nuestro a nuestro resultado le vamos a sumar el tronco lo que tenemos en trunk si se lo sumamos que es lo que nos devuelve veamos la parte del arbolito pero nosotros lo necesitamos dos veces entonces acá sumo dos veces el mismo resultado pero si se lo sumó sin un espacio aquí va a ser un salto de línea entonces aquí antes de este lo voy a agregar hace un salto de línea ok no lo copié listo y ya lo tendríamos entonces esta vez vamos a copiar nuestro código y verificar en la plataforma de append.js listo a ver copiamos aquí voy a reemplazar esto y listo todos los tests pasaron felicidades ya puedes enviar tu solución vamos a enviar nuestra solución enviar solución correcto lo hemos logrado hemos terminado el reto del día número 4 mañana vamos a continuar con el reto del día 5 cuéntanos en los comentarios qué tal te fue con este y cuál fue tu solución aquí yo ya también he creado un repositorio donde voy a ir subiendo estos proyectos el código aquí aquí adven.js 20.21 y aquí voy a ir subiendo todos los códigos que los que tengo aquí en el reddit y los podrán acá ver acá está el del día de ayer aquí lo tenemos y el del día de hoy ya lo iré subiendo pero aquí podrán igual verlo le pueden dar start le pueden dar seguimiento al proyecto mandarlo hacer un for lo que quieran igual pueden hacer un pull request y mandar su solución como les quedó la del día 3 el día 2 el día 1 y bueno nos vemos en el siguiente video muchas gracias por seguir este reto entonces nos vemos hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!